No, Mileno, deja por ahí, no, Mileno. No, Mileno, deja por ahí, no, Mileno. ¡Hey, hey! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No, estaba soñando feo, no, eh. Hey, dice mi mamá que si le presta 100 pesos. Un chiquito, ahorita prestar reales no se puede Fijate que la vida es dura La vida es dura cuando no hay frijoles, ni tomates, ni arroz, ni atoles La vida es dura cuando tu mujer te deja y ya no encuentras pareja Es dura cuando te traveseas solo y no hay reales para ponerte bolo Es difícil con el estomago a tripa vacía orinar y menos cagar en la vacetilla Es duro no tener un digno trabajo y verte a ti tan gordo que no puedes divertir abajo Es duro cuando tiendes el calzoncillo agujerillado y cagado que hasta el sol se le corre a no nadar No es cuento, no es poesía, es mi panza que está vacía Y la vida es más dura hermano cuando solo te quede dar alegremente el alma Usted son los pendejadas hablas o Entonces le voy a apretar el dinero a mi mamá si o no ¿Sabes qué? Decirle a esa vieja que busque como trabajar Es la meca de la irreverencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!